Esta, dago un gran salto en este contexto balompédico. En la Copa del Mundo. Ahí está la caminada, la Kika Morena, entregándole el so... El equipo de Japón favorito contra México. Arranca el partido. ¡Vamos! ¡Gol! El centro, cuidado con el centro, gol de Canadá. Anoten el primero. Cerro de la reiteración y estaba habilitada. Empata el conjunto, Canalecha. Le va a pegar, gol de Canadá. Gol de Canadá. ¡Gol! La pelota había recuperada en el medio. ¡Ahí va a ser! Vamos a ver si vamos al empate. Puedo venir el segundo. Le va a pegar, le va a pegar, le va a pegar. ¡Gol a San Juan! ¡Gol! ¡De mi país! ¡Venezuela! ¡Gol! ¡Qué momento tan grande! ¡Y en qué momento llega esta genialidad en la individual García! ¡Marca el 3-2 a favor de Venezuela! ¡Qué bien tenía que venir! ¡Y de una grande de mi país Venezuela! ¡Efectivamente! ¡Sáquela con todo! ¡Vamos a ver si clasificamos! ¡Vamos a ver árbitro! ¡Pita, por favor! ¡Ahora clasificamos! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Clasificamos al semifinal! ¡Gracias, Dios mío! ¡Gracias, Venezuela! ¡Esto se lo merece todo el país! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Gracias! Gracias.